Permite la reforma en telecomunicaciones, la apertura de más canales de televisión y estaciones de radio. En el caso de Yucatán tenemos hasta ahorita un canal nuevo, un canal abierto nuevo. Acaba de darse otra licitación donde ya se obtuvo un nuevo canal, con lo que tendremos dos nuevos canales en menos de un año. Ante el crecimiento de la competencia, quienes encabezan al sector de la comunicación en el estado reconocen la necesidad de adaptarse a las exigencias y el ritmo que la sociedad demanda, lo que se traduce en comunicadores cada vez más preparados. Aquí la verdad es que el reto de los trabajadores, pues como lo has dicho, afortunadamente es un reto de estar a la altura de ese nivel de inversión, de ese nivel de modernidad, para poder servir a nuestra audiencia. Ese es nuestro principal reto. Pero también exige ser más creativos e innovadores. Si vamos además de la radio y la televisión con el internet, pues tenemos un mundo muy amplio de oportunidades de comunicación. Y nosotros como trabajadores de la radio y la televisión, por ejemplo, incorporamos también esas modalidades de comunicación. Además, es necesario que los medios de comunicación brinden información verídica. Ahora el reto que tenemos es nosotros acercarnos a la sociedad, que no se olvide que estamos acá como una fuente de información y de entretenimiento, pues que lo hacemos con seriedad. El Styr Mérida conmemoró el Día de los Trabajadores de la Radio y la Televisión, en donde agremiados se comprometieron a redoblar los esfuerzos para contar con una sociedad bien informada.